Capítulo 15. La victoria de la gran revolución socialista de octubre en Ucrania. La situación del país después de la revolución de febrero. Tesis de abril de Lenin. Los obreros y campesinos, al haber realizado la revolución, esperaban la paz, la liquidación, la ruina y el hambre en el país, la cesión de tierras a los campesinos. Y la instauración de la jornada laboral de ocho horas. Mejora de las condiciones de trabajo. Sin embargo, el gobierno provisional mantuvo el antiguo orden aún después de la revolución y no iba a satisfacer las necesidades vitales de las masas. La tierra permaneció en manos de los terratenientes y el gobierno promulgó una ley sobre la protección de los cultivos. Que proporcionaba a los terratenientes una compensación total por las pérdidas materiales en caso de levantamientos campesinos. El gobierno provisional burgués conservó la vieja máquina estatal. Sólo se introdujeron los nuevos nombres de las antiguas instituciones. Satisfaciendo los deseos de los imperialistas anglo-franceses y de su propia burguesía y terratenientes, el gobierno provisional continuó la guerra imperialista. Los partidos de compromiso pequeño-burgueses, los mencheviques y los socialrevolucionarios, creían que la revolución ya había concluido y que su tarea era fortalecer el sistema burgués normal. Instaron a las masas a apoyar al gobierno provisional y continuar la guerra, hasta la victoria, aparentemente en nombre de la libertad. Pero esto no era lo que querían las masas, y esto no era lo que pensaba el partido bolchevique. Para la correcta orientación del partido y de la clase obrera en las nuevas condiciones políticas. El regreso del camarada Stalin del exilio de Turukanska-Petrogrado fue de enorme importancia en marzo de 1917. Se convierte con la dirección del Comité Central, el Comité del Partido de San Petersburgo y el periódico Pravda. Camarada Stalin, camarada. Molotov, junto a la mayoría del partido, defendió una política de desconfianza en el gobierno provisional y se opuso al defensismo, por el fin de la guerra imperialista. Dos días después de regresar a Petrogrado, el camarada Stalin publicó en Pravda un artículo sobre los soviets de diputados obreros y soldados. En el que explicaba a las masas que las fuerzas reaccionarias aún no habían sido acabadas y que una fuerte alianza de se necesitaban obreros y campesinó su lucha común contra las fuerzas de la reacción. El artículo decía. Para aplastar al antiguo régimen bastaba una alianza temporal de los trabajadores y soldados insurgentes. Porque no hace falta decir que la fuerza de la revolución rusa reside en la alianza de obreros y campesinos vestidos con abrigos de soldado. Pero para preservar hordas saqueadas y desarrollar aún más la revolución, una mera temporal de obreros y soldados no es suficiente para esto. Para ello, es necesario que esta alianza sea consciente y duradera, duradera y estable, lo suficientemente estable para resistir los ataques provocadores de la contrarrevolución. Porque está claro para todos que la garantía de la victoria final de la revolución rusa está en el fortalecimiento de la alianza entre el obrero revolucionario y el soldado revolucionario. Los órganos de esta unión son los soviets de diputados obreros y soldados. Especialmente importante para el desarrollo ulterior de la revolución, para el partido bolchevique fue el regreso del 3 de abril de 1917 a la patria de V.I. Lenin. Obreros, soldados, marineros, todos los trabajadores de nuestro país saludaron con alegría a Lenin. Saludando al líder, los bolcheviques de Jarkov escribieron a Lenin en su telegrama. El comité de Jarkov del Partido Socialdemócrata ruso y los editores del periódico Proletari saludan al camarada Lenin. Un luchador acérrimo y consecuente en las filas del proletariado internacional. Estamos firmemente convencidos de que su regreso a nuestras filas cercanas contribuirá a la rápida implementación de las consignas de la socialdemocracia revolucionaria. Al día siguiente de su llegada, Lenin habló en una reunión de los bolcheviques de Petrogrado. Expuso sus tesis sobre las tareas del proletariado en la revolución actual que pasaron a la historia del partido como las tesis de abril, que fueron de suma importancia para el desarrollo ulterior de la revolución. Las tesis de abril de Lenin, como un potente reflector, iluminaron el camino de la victoria del partido bolchevique y de la clase obrera. Armaron al partido bolchevique y con él a toda la clase obrera, con un ingenioso plan para la transición de la revolución democrático burguesa, que fue la revolución de febrero a la revolución socialista. Orientando al partido y a la clase obrera a la lucha por el desarrollo de la revolución democrático burguesa en una revolución socialista. Lenin formuló en sus tesis un programa de medidas de transición. En el campo de la economía, se reducían a A la nacionalización de todas las tierras del país con la confiscación de latifundios. A la fusión de todos los bancos en un solo banco nacional y la introducción del control sobre el banco nacional por parte del soviete diputados obreros. A la introducción del control sobre la producción social y la distribución de productos. En la esfera política, Lenin formuló la demanda de una transición a un nuevo tipo superior de Estado y democracia, de una república parlamentaria a una república de soviets. Lenin creía que los soviets de diputados obreros y campesinos creados por la creatividad de las masas eran la forma más conveniente de la dictadura del proletariado. Lenin proclamó la consigna, una república de soviets de diputados obreros, obreros y campesinos en todo el país, de arriba a abajo. Fue un gran aporte a la teoría y práctica revolucionaria del marxismo. Lenin advirtió al partido y a la clase obrera contra cualquier concesión al defensismo revolucionario, porque la guerra seguía siendo como antes imperialista, depredadora. Y la tarea del partido era demostrar a las masas que era imposible terminar la guerra con una decisión democrática. La paz sin derrocar el poder de la burguesía. Lenin se pronunció categóricamente en contra de cualquier apoyo al gobierno provisional. Sin embargo, en ese momento no exigió el derrocamiento inmediato del gobierno provisional, sino que se impuso la tarea de ganar una mayoría en los soviets y cambiar su política a través de un trabajo explicativo. Fue un escenario para el desarrollo pacífico de la Revolución 2. Abril asestaron un golpe demoledor a la política conciliadora de los socialrevolucionarios y bolcheviques que buscaban detener el desarrollo ulterior de la Revolución. El envío, con excepción de los oportunistas individuales, capituladores y rompehuelgas de la Revolución, aceptaron las tesis de Lenin unieron en torno al Comité Central Leninista. En Ucrania, las tesis de Abril de Lenin fueron aprobadas por todas las organizaciones bolcheviques. Los bolcheviques de Ucrania se reunieron en torno al Comité Central Leninista del Partido. Gepi Atakov, quien en ese momento era miembro del Comité del Partido de Kiev, y sus secuaces lanzaron una lucha furiosa contra las tesis de Lenin. Pero los rompehuelgas de la Revolución se encontraron con un rechazo decidido. Las tesis de Abril fueron aceptadas por la organización del Partido de Kiev. Los bolcheviques de Yekaterin Oslav, en respuesta a las intrigas de los elementos antipartido, se unieron aún más en torno al Comité Central del Partido Leninista-Stalinista. Los bolcheviques de Yekaterin Oslav, dando la bienvenida a los días vía la bandera revolucionaria de la socialdemocracia internacional. Las organizaciones bolcheviques de Ucrania se fortalecían y desarrollaban una vigorosa actividad. Los periódicos bolcheviques comenzaron a aparecer en los grandes centros industriales, Zvezdain Yekaterin Oslav, Proletarian Kharkov y Goulo Socialdemocrat. Se convocaron reuniones y conferencias regionales para unir las fuerzas del partido y ayudar a las organizaciones periféricas del partido. El 15 de abril, el Comité Bolchevique de Kiev convocó una reunión regional del partido. A la reunión asistieron representantes de las organizaciones del partido de las provincias de Kiev, Bolin, Bedolsk, Chernyigev y Magilev. Posteriormente, se celebró en Yekaterin Oslav una conferencia regional de las organizaciones bolcheviques de la cuenca Donetsk-Kriboidaj. Con la participación de las organizaciones Yekaterin Oslav y Kharkov. Todos estos eventos contribuyeron al fortalecimiento de la actividad político-partidaria de las organizaciones bolcheviques en Ucrania. La lucha del partido bolchevique por el desarrollo ulterior de la revolución y por la conquista de las masas, Guardia Roja. El partido bolchevique buscó ganar una mayoría en los soviets, liderado por los conciliadores partidos Menchevique y Social Revolucionario. Para cambiar la composición y política del gobierno provisional a través de los soviets. Con este fin, los bolcheviques crearon enérgica y persistentemente su propio ejército político, capaz, como dice el camarada Stalin, de derrocar a la burguesía. Capaz de establecer el poder del proletariado. Una de las etapas en la creación de tal ejército fue la manifestación de abril de protesta de los trabajadores de Petrogrado contra la política imperialista del gobierno provisional y la nota de Miljukov a los aliados anglo-franceses. El ministro de Relaciones Exteriores, Miljukov, aseguró a los aliados que el gobierno estaba comprometido a llevar la guerra a una victoria decisiva. El partido bolchevique llamó a las masas a protestar contra la política imperialista del gobierno provisional. 20 el 21 de abril, al menos 100.000 manifestantes tomaron las calles de Petrogrado. En las pancartas de los manifestantes, las consignas estaban llenas de lemas, publiquen los tratados secretos, abajo la guerra, todo el poder al soviéticos. Los bolcheviques de Ucrania llamaron a las masas a apoyar al Petrogrado revolucionario. En toda Ucrania, en Kiev, Yekaterinoslav Karkov, Lugansk y otras ciudades, los bolcheviques organizaron reuniones y reuniones de protesta contra la nota de Miljukov. En las resoluciones adoptadas, los obreros y soldados expresaron su indignación por la política del gobierno provisional y exigieron el fin de la guerra. Bajo la presión de los trabajadores indignados ya instancias de los bolcheviques, el soviet de Kharkov adoptó una resolución de protesta contra la nota de Miljukov, en la que exigía que los partidarios de la política imperialista fueran apartados del gobierno provisional. El movimiento de protesta contra la política imperialista del gobierno provisional indicó que la confianza de las masas en los mencheviques y socialrevolucionarios comenzaba a flaquear. La indignación de las masas provocó una crisis en el gobierno provisional. La burguesía se dio cuenta de que con la sola ayuda de los quedets y octubristas, no lograrían concentrar todo el poder en sus propias manos. Llamó a los conciliadores para que la ayudaran. Los ministros Miljukov y Guchov fueron destituidos del gobierno. Los mencheviques y los socialrevolucionarios entraron en el gobierno, se formó un gobierno provisional de coalición. Así, los conciliadores se pasaron al campo de la burguesía contrarrevolucionaria. La séptima conferencia, de abril, del partido bolchevique, reunida el 24 de abril de 1917 en un ambiente de creciente crisis política, con base en las tesis de abril de Lenin. Trazó una línea de paotias sobre todos los temas más importantes de la guerra y la revolución. Los principales informes en la conferencia fueron los informes de V.I. Lenin sobre la situación actual y la cuestión agraria y el informe de J. V. Stalin sobre la cuestión nacional. En el campo de la política, la conferencia adoptó la directriz de Lenin sobre la lucha del partido por el desarrollo de la revolución democrático-burguesa en socialista. Como tarea inmediata del partido, la conferencia adoptó la consigna leninista. Todo el poder a los soviets, lo que significaba la necesidad de eliminar el doble poder, de concentrar todo el poder en manos de los soviets. Kavinev, Rikov, Sinofiev se opusieron a la instalación leninista en la conferencia. Estos capituladores, repitiendo los traseros mencheviques de que supuestamente Rusia no estaba madura para una revolución socialista. Kavinev, Rikov, Sinofiev, 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 Sinofiev... Esencia en posiciones de preservación del poder de la burguesía. Resultamente estas afirmaciones oportunistas. En la cuestión agraria, la conferencia adoptó las propuestas de Lenin sobre la confiscación de las tierras de los terratenientes y su transferencia a disposición de los comités campesinos y sobre la nacionalización de todas las tierras del país. El informe del camarada Stalin sobre la cuestión nacional fue de suma importancia en el que defendió las demandas del partido por el derecho de las naciones a la autodeterminación, incluida la secesión. En su informe, el camarada Stalin señaló que el partido debe decidir en cada caso dado la cuestión de la separación de las naciones con total independencia y desde el punto de vista de los intereses de desarrollar. La lucha de clases, la lucha del proletariado por el socialismo. Contra el planteamiento leninista-stalinista de la cuestión del derecho de las naciones a la autodeterminación, se pronunció que Atakov, quien incluso antes, junto con Buharin, había adoptado una posición nacional chauvinista sobre la cuestión nacional. Sin embargo, la conferencia siguió a Lenin y Stalin en este tema y adoptó una resolución propuesta por el camarada Stalin. La resolución adoptada por la conferencia enfatizó. Los intereses de la clase obrera exigen la fusión de los trabajadores de todas las nacionalidades de Rusia en organizaciones proletarias únicas, políticas, profesionales, cooperativas, educativas, etc. Solo tal fusión en organizaciones únicas de trabajadores de varias nacionalidades permitirán al proletariado librar una lucha victoriosa contra el capital internacional y el nacionalismo. Burgués. Bajo la dirección y con la ayuda del Comité Central del Partido, los bolcheviques de Ucrania iniciaron un intenso trabajo de conquista de las masas. El Comité Central del Partido fortaleció las organizaciones bolcheviques en Ucrania enviando a figuras prominentes del partido a trabajar en ellas. Siguiendo las instrucciones del Comité Central del Partido, LM Keganevich trabajó mucho en el Dombás, en Yusovka, estando en una posición ilegal hasta la Revolución de Febrero. Después de la Revolución de Febrero, camarada. Keganevich, miembro del Comité Bolchevique y vicepresidente del Soviet de Yusovsky, dirigió la lucha contra los mencheviques y los socialrevolucionarios. De mi archivo de 1917, camarada. Keganevich, mientras estaba en el servicio militar, era el jefe de la Organización Militar de Zeratev de los Bolcheviques. Más tarde, camarada. Keganevich fue elegido miembro de la Oficina de la Organización Militar de los Bolcheviques de toda Rusia y desarrolló una actividad muy exitosa para la bolchevización del ejército. El Comité Central del Partido, a petición de los mineros de Dombás, permitió al camarada. Kevaraschilev para dejar Petrogrado para Lugansk. N. Katerinoslav y Dombás, siguiendo las instrucciones del Comité Central del Partido, trabajó el camarada. G.I. Petrovsky. De la emigración, en mayo de 1917, el camarada regresó a Kharkov. Artyom, F. Acerjev, es un viejo revolucionario bolchevique, favorito de los trabajadores de Kharkov. Trabajando de mecánico en la estación de Osnova, camarada. Artyom dirigió el trabajo de la Organización del Partido de Kharkov. En Kiev, el bolchevique, el tornero de la planta, el compañero del arsenal, llevó a cabo un importante trabajo político y organizativo. A. V. Ivanov. Las medidas tomadas por el Comité Central del Partido aseguraron un mayor fortalecimiento ideológico y organizativo de las organizaciones bolcheviques en Ucrania. Con la ayuda del Comité Central del Partido en el verano de 1917, finalmente se puso fin a los estados de ánimo unificadores que existían en las organizaciones individuales del partido, Odessa, Nikolov, etc. Una lucha obstinada entre los bolcheviques y los conciliadores en Ucrania, como en toda Rusia, se desarrolló por la influencia en los comités de fábrica. Los comités de fábrica tuvieron una gran influencia en las masas trabajadoras. Por lo tanto, era importante que partido político lideraría los comités de fábrica. En todas las empresas más grandes de Ucrania, con muy pocas excepciones, los comités de fábrica estaban dirigidos por los bolcheviques. Fábricas como el Arsenal en Kiev, el VEK en Kharkov, la fábrica Bryansk en Yekaterinoslav y otras se convirtieron en fortalezas del bolchevismo. Los mencheviques y socialrevolucionarios se opusieron a la introducción de una jornada laboral de ocho horas en secreto e instaron a los trabajadores a esperar la publicación de la ley correspondiente. Por ejemplo, el soviet de diputados obreros de Kiev, discutiendo la cuestión de la jornada laboral de ocho horas, bajo la influencia de los mencheviques y socialrevolucionarios. Rechazó la propuesta de los bolcheviques de su introducción inmediata. En Yekaterinoslav, el soviet de diputados obreros, siguiendo a los conciliadores, también se pronunció en contra de la introducción inmediata de una jornada laboral de ocho horas. Los empresarios se opusieron firmemente a la introducción de una jornada laboral de ocho horas. Intentaron, como sucedió, por ejemplo, en Odessa, despedir a los trabajadores que eran miembros del soviet de diputados obreros. Sin embargo, los trabajadores, sin esperar la publicación de leyes o decretos del gobierno provisional, introdujeron ellos mismos la jornada laboral de ocho horas. Así fue en Kiev, Kharkov, Lwansk y otras ciudades de Ucrania. Los mencheviques y los socialrevolucionarios intentaron convertir los soviets de diputados obreros en parlamentarios vacíos. Dejando a la burguesía la oportunidad de decidir por completo el destino del Estado. Los bolcheviques se opusieron resueltamente a esta política traicionera de los conciliadores. Bajo la influencia de los bolcheviques, los soviets actuaron como cuerpos de poder obrero. Los soviets apoyaron a los trabajadores en huelga, se ocuparon de los conflictos entre los trabajadores y los propietarios de las empresas a través de las comisiones pertinentes. Se ocuparon de la alimentación, las finanzas, la vivienda y otros asuntos de gran importancia para los trabajadores. El trabajo cultural y educativo ocupó un gran lugar en las actividades de los soviets. Los trabajadores buscaron en los soviets la protección de sus derechos. Sin los soviets, los representantes locales del gobierno provisional no podían hacer nada por su cuenta. Los trabajadores del tranvía de la ciudad de Kiev se dirigieron al Consejo de Diputados de los Trabajadores con una solicitud para ayudarlos a introducir una jornada laboral de ocho horas e involucrar al comité de trabajo en la distribución de multas. En Nikolov, surgió un fuerte conflicto entre los trabajadores panaderos y los propietarios de panaderías que amenazaron con detener el suministro de pan a la población trabajadora. La Comisión del Soviet de Diputados Obreros decidió requisar las panaderías y transferir la elaboración del pan a la cooperativa. La lucha del partido bolchevique por la realización de las aspiraciones más secretas del pueblo trabajador aseguró su continuo crecimiento de influencia sobre las masas de trabajadores. La influencia de los bolcheviques en los soviets creció. En el Donbass, donde camarada Barashchilev, los bolcheviques expulsaron a los conciliadores de los soviets, el soviet de Lugansk era bolchevique. Lo encabezaba el compañero Borosilov. En la conferencia de distrito de los soviets de Lugansk convocada en mayo de 1917, los bolcheviques tenían la mayoría de los delegados y camaradas. Barashchilev fue elegido presidente de la oficina del condado de los soviets. Los bolcheviques de Kiev también lograron éxitos significativos, ganando un tercio de los escaños en las elecciones al soviet de diputados obreros. Los mencheviques y los socialrevolucionarios, luchando por mantener su influencia en los soviets, con diversos pretextos, pospusieron la reelección de diputados y, en ocasiones, recurrieron a graves violaciones de la democracia. Por ejemplo, durante la elección de los delegados al primer congreso de los soviets de toda Rusia, en el soviet de diputados obreros de Kiev, los mencheviques y socialrevolucionarios, Aprovechando su mayoría, secaron la democracia y trajeron solo a sus partidarios a la congreso de los soviets. Querían hacer lo mismo en Odessa, pero los diputados del soviet eligieron un menchevique y un bolchevique para el congreso, P. Starostin. La influencia de los bolcheviques también creció entre las masas de soldados. Las organizaciones militares formadas bajo los comités bolcheviques hicieron un gran trabajo entre los soldados. Como resultado de la agitación de los bolcheviques, una parte importante de la guarnición de Kiev siguió a los bolcheviques. La influencia de los bolcheviques fue especialmente grande. Unidades técnicas, en las flotas aéreas 3 y 5, en el batallón de Contón, en Zapadores, artillería y otras unidades y formaciones. En Yekaterinoslav, una manifestación de trabajadores y soldados, que tuvo lugar en el parque de la ciudad el 25 de mayo, decidió Dar una calurosa bienvenida al único y verdadero defensor de los intereses de los trabajadores, el periódico Pravda. Junto con esto, la reunión adoptó una resolución para boicotear la prensa burguesa local. Los bolcheviques realizaron mucho trabajo de propaganda entre las unidades del Frente Sudoccidental. Los miembros de la organización bolchevique de Kiev iban regularmente a las formaciones militares del Frente y, con mayor frecuencia, al segundo cuerpo de guardias. Ganando a las masas, los bolcheviques trabajaron enérgicamente para implementar Leninogo. Las disposiciones de Stalin sobre la necesidad de crear fuerzas armadas para la revolución socialista proletaria. Siguiendo el ejemplo del glorioso Petrogrado, la clase obrera de Ucrania, bajo la dirección de los bolcheviques, creó la Guardia Roja. Superando el sabotaje serista menchevique, durante abril-mayo, se crearon destacamentos de la Guardia Roja en todos los principales centros industriales de Ucrania. En Odessa, ya en abril, los camaradas Chisikov y Kangun comenzaron a organizar la Guardia Roja. Al desarrollar la Carta de la Guardia Roja, las organizaciones bolcheviques de Ucrania tomaron como base el borrador de la Carta de la Guardia Roja del distrito Vyborgsky de la ciudad de Petrogrado. Publicado en Pravda en abril de 1917. Los soldados ayudaron a los trabajadores a dominar los asuntos militares. El movimiento obrero revolucionario en las ciudades de Ucrania influyó en gran medida en la lucha revolucionaria del campesinado ucraniano. En el Donbass, existe desde hace mucho tiempo una estrecha relación entre los mineros y los campesinos de los pueblos de los alrededores. Los trabajadores llevaron las últimas noticias políticas a los campesinos y les explicaron el contenido de los acontecimientos que se desarrollaban en el país. Después de la Revolución de Febrero, los bolcheviques utilizaron estas conexiones tradicionales para aumentar su influencia en el campo. Bajo el liderazgo de los bolcheviques, se formaron consejos de aldea en las aldeas de Donbass. Los resultados de la influencia bolchevique también se manifestaron, por ejemplo, en el hecho de que en pueblos como Siervinovka, Nelepovka, Selesnoe y otros campesinos rechazaron a los socialrevolucionarios locales en su deseo de impedir que los campesinos realizaran acciones revolucionarias. Lugansk Uyest Bureau of Soviets, presidido por TSB. Varashchilev, disfrutó de una gran influencia mucho más allá de las fronteras del distrito de Lugansk. Los miembros de la oficina del condado ayudaron a los consejos y comités de las aldeas a organizar el trabajo. A principios de junio, el periódico bolchevique de Kharkov, Proletari, hizo un llamamiento a los campesinos para que organizaran soviets de diputados campesinos y soviets de los campesinos más pobres. Sobre la base de las decisiones de la Conferencia de Abril, lanzó un programa concreto para la lucha de los campesinos contra los terratenientes. Bajo el influjo de la lucha política de los trabajadores, se inició la lucha de los campesinos por la tierra, que mes a mes adquirió proporciones cada vez mayores. Los campesinos exigieron una reducción de la renta de la tierra, el pago de la renta sólo en efectivo y a un precio fijado por los propios campesinos, se apoderaron de las tierras no sembradas. Envenenaron los campos de heno de los terratenientes e impidieron que los terratenientes talaran y exportaran bosques para la venta. En un esfuerzo por aliviar la tensión política en el país, que crecía día a día, los socialrevolucionarios y mencheviques decidieron convocar el primer congreso de los soviets de toda Rusia, que, en su opinión, iba a aprobar la desastrosa política de apoyando al gobierno provisional. El 3 de junio de 1917 se reunió en Petrogrado el primer congreso de los soviets de toda Rusia. La mayoría de los delegados al congreso eran mencheviques y socialrevolucionarios. Hablando en el congreso, los bolcheviques denunciaron la política antipopular de conciliación con la burguesía y denunciaron la naturaleza imperialista de la guerra. A pesar de que los mencheviques socialrevolucionarios lograron que sus resoluciones fueran aprobadas en el congreso, su influencia sobre las masas estaba disminuyendo clara y constantemente. El proletariado de Petrogrado, cuya voz fue escuchada por los trabajadores de todo el país, ya en este periodo siguió a los bolcheviques. La creciente ruina del país y la política imperialista del gobierno provisional despertaron la indignación de las masas de trabajadores y soldados. Los bolcheviques señalaron a las masas trabajadoras la amenaza de catástrofe que se acercaba al país. Para salvar al país de la catástrofe, los bolcheviques propusieron establecer el control obrero sobre la producción y las finanzas. Introducir el servicio laboral universal y poner fin a la guerra imperialista. En los distritos obreros y entre los soldados de Petrogrado, a principios de junio, Estaban en marcha los preparativos para una manifestación de masas con la presentación de demandas al congreso de los soviets. Los mencheviques y los socialrevolucionarios querían utilizar el talante revolucionario de los obreros y soldados para llevar a cabo un D. Manifestaciones de apoyo al gobierno provisional. Con este fin, el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado convocó una manifestación general para el 18 de junio. Los dirigentes socialistas revolucionarios mencheviques esperaban que la manifestación también se derramara en apoyo a la ofensiva iniciada ese día en el frente. El Partido Bolchevique se preparó enérgicamente para esta manifestación. El Comité Central del Partido Bolchevique llamó a las masas de trabajadores y soldados a actuar bajo consignas bolcheviques. El 18 de junio fue el día de la revisión de las fuerzas bolcheviques. En Petrogrado, más de 400.000 trabajadores y soldados se manifestaron bajo las consignas del Partido Bolchevique. Impresionantes manifestaciones y mítines también se llevaron a cabo en Kiev, Kharkov y otras ciudades de Ucrania. Ellos son. Se realizaron bajo las consignas del Partido Bolchevique, abajo la guerra, abajo los 10 ministros capitalistas, todo el poder a los soviets. En Kiev, cerca de la Duma de la ciudad, la burguesía y los oficiales contrarrevolucionarios intentaron detener a los manifestantes y destruir pancartas con consignas bolcheviques. Pero las provocaciones de los contrarrevolucionarios se estrellaron contra la fuerza y organización de los manifestantes. El periódico bolchevique de Kharkov, Proletari, escribió sobre la manifestación del 18 de junio en Kharkov. Tuvo lugar bajo las consignas del Partido del Proletariado. La consigna, todo el poder a los soviets, reunió a la mayoría de los trabajadores a su alrededor. La mayoría de los trabajadores del Donbass se manifestaron bajo consignas bolcheviques. Los trabajadores de la fábrica de Kramatorsk adoptaron una resolución en la que declaraban, considerando que el Ministerio de la Coalición Provisional es incapaz de sacar al país de la ruina económica y conivencia con la Organización de Fuerzas Contrarrevolucionarias. Exigimos el control de la producción y la transferencia del poder a los soviets de diputados obreros y campesinos. Los trabajadores de la mina Yasinovsky, después de una manifestación en un mitin, adoptaron una resolución que establece que la única salida a la difícil situación en la que se encuentra Rusia es la transferencia de todo el poder a manos del Consejo de Trabajadores de toda Rusia. Diputados de Soldados y Campesinos La manifestación del 18 de junio fue un indicio de la creciente confianza de las masas en el partido bolchevique. Mostró con sus propios ojos el abismo que se había formado entre las masas revolucionarias y la mayoría eserista menchevique del Congreso de los Soviets. El proletariado revolucionario no expresó ninguna confianza en el gobierno provisional, cuya política fue aprobada por el Congreso de los Soviets Socialistas Revolucionarios Mencheviques. Fue un completo fracaso de los mencheviques y socialrevolucionarios, el fracaso del gobierno provisional en la capital. Bajo La presión de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, habiendo recibido apoyo para su política de la mayoría socialista revolucionaria menchevique del Congreso de los Soviets. El 18 de junio el gobierno provisional lanzó una ofensiva en el frente. La burguesía fue ayudada a organizar esta ofensiva no solo por los mencheviques y socialrevolucionarios rusos, sino también por los socialdemócratas y socialrevolucionarios ucranianos. Al frente fueron enviadas delegaciones especialmente seleccionadas que, autoproclamadas en nombre del pueblo, exigieron a los soldados que cumplieran la orden de ataque. En la retaguardia, la prensa burguesa y pequeña burguesa, atragantada, gritaba la necesidad de una ofensiva. Iniciando una ofensiva en el frente, la burguesía quería acabar con la revolución. En el caso de una ofensiva exitosa, tenía la intención de absorber sus manos todo el poder y aplastar a los bolcheviques. En caso de fracaso, se podría culpar a los bolcheviques, acusándolos del colapso del ejército. A pesar de todos los esfuerzos de la burguesía y de los conciliadores, la ofensiva en el frente fracasó. Esta aventura de la burguesía costó al pueblo trabajador varias decenas de miles de soldados muertos y heridos. Movimiento de liberación nacional La lucha del partido bolchevique contra el nacionalismo burgués La política traicionera de la rada central El gobierno provisional contrarrevolucionario continuó llevando a cabo la vieja política zarista de opresión social y nacional de los pueblos. Y de esta manera aseguró a la burguesía y los terratenientes rusos el dominio económico y político sobre las regiones periféricas nacionales. El gobierno provisional se mostró hostil a las demandas de las naciones oprimidas para garantizar su derecho a la autonomía y la igualdad nacional. Aplazó la decisión de estas cuestiones hasta la Asamblea Constituyente, cuya hora de convocatoria se desconocía. El gobierno provisional incluso se negó a hacer una declaración de acuerdo en principio para otorgar autonomía a Ucrania. A Ucrania también se le negó la ucranización de la educación secundaria y superior. Después de la revolución democrático-burguesa de febrero, se intensificó el movimiento de liberación nacional de los pueblos de la periferia de Rusia, antes oprimidos por el zarismo. Los nacionalistas burgueses locales, escondidos detrás de la bandera nacional Trataron de utilizar el deseo de los trabajadores y campesinos de establecer su poder y la liberación nacional para fortalecer su posición política y concentrar el poder estatal en sus manos en la Periferia nacional En Ucrania, los partidos nacionalistas burgueses lanzaron una intensa actividad para crear varios tipos de organizaciones nacionalistas. Consejos nacionales ucranianos, KULAK, escisiones campesinas, que incluían a la intelectualidad nacionalista burguesa, PROSBIT, etc. comenzaron a crear a partir de los soldados, regimientos nacionales ucranianos, también llamados regimientos AIDAMAK. En los primeros días de abril En 1917, en el llamado Congreso Nacional de Organizaciones Burguesas Ucranianas y Partidos Políticos Nacionalistas Burgueses, se aprobó la Rada Central, un órgano de la burguesía ucraniana. La encabezaba el ideólogo de la burguesía nacional ucraniana, enemigo empedernido del pueblo, el agente alemán Emmerusevsky. La burguesía ucraniana, siendo relativamente débil. Estaba interesada en obtener ayuda para la lucha contra el creciente movimiento revolucionario en Ucrania de parte de la burguesía rusa más fuerte y más organizada y del gobierno provisional. Por eso, en las relaciones con el gobierno provisional, la Rada Central, desde los primeros días de su creación, tomó el camino del apoyo y la conciliación con él. Los roces que surgieron entre el gobierno provisional y la Rada Central a partir de la reivindicación de la autonomía. Así como la formación por parte de la Rada Central de la Secretaría General, su órgano ejecutivo fueron desencuentros entre la gran potencia burguesía rusa y la burguesía ucraniana sobre el derecho de explotación monopólica de las masas trabajadoras de Ucrania. La burguesía ucraniana temía que darse cara a cara con los trabajadores y campesinos de Ucrania. No temía menos a la burguesía rusa de la inminente revolución socialista y, por lo tanto, luchó por un acuerdo con el gobierno provisional. Así lo confirmó el acuerdo firmado por la Rada Central y los ministros del gobierno provisional que llegaron a Kiev el 28 de junio. Entre los que se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores N. Tereschenko, el mayor productor de azúcar de Ucrania. La Rada Central, en su segundo universal, emitido por ella el 3 de julio. Declaró que luchará resueltamente contra los intentos de ejercicio arbitrario de la autonomía de Ucrania ante la unión constituyente de toda Rusia. Los intereses de la burguesía contrarrevolucionaria ucraniana y su lucha contra la inminente revolución proletaria socialista en Ucrania fueron servidos por la Teoría. Completamente falsa y anticientífica creada por M. Grusevsky sobre la supuesta no burguesía y falta de clases de la nación ucraniana. Los socialrevolucionarios y socialdemócratas ucranianos, congraciados con los explotadores, propagaron esta teoría con particular persistencia. Intentaron convencer a las masas de que la nación ucraniana no tiene clases y que la tarea de todos los ucranianos es sólo lograr la autonomía de Ucrania. Y que debe ser llevada a cabo por un organismo nacional, la Rada Central. Los nacionalistas burgueses necesitaban afirmaciones falsas sobre la ausencia de clases y la unidad de la nación ucraniana. Sobre la ausencia de contradicciones de clase dentro del pueblo ucraniano, para obstaculizar el desarrollo de la revolución proletaria. Para romper el frente único de la lucha de clases entre los trabajadores de Ucrania y los trabajadores de toda Rusia. Al parlotear sobre la unidad nacional. Los socialdemócratas y socialrevolucionarios ucranianos querían encubrir las aspiraciones de la burguesía ucraniana de concentrar el poder estatal en sus manos, los obreros y campesinos de Ucrania, así como para otros pueblos oprimidos de Rusia, la principal tarea era llevar a cabo la revolución socialista y establecer la dictadura del proletariado. La única que podía destruir la explotación de los trabajadores de Ucrania tanto por extranjeros y los capitalistas rusos y por la burguesía y los terratenientes ucranianos. Pero para la victoria de la revolución socialista, el partido bolchevique y sus líderes enseñaron Lenin y Stalin, es necesaria la unidad de acción del proletariado de las nacionalidades rusa, ucraniana y otras. El partido bolchevique y sus líderes Lenin y Stalin lucharon contra la política imperialista de gran potencia del gobierno provisional. Al mismo tiempo, denunciaron la ideología del nacionalismo burgués como hostil a la causa del socialismo y educaron a los trabajadores y campesinos en el espíritu del internacionalismo proletario. Las masas trabajadoras apoyaron la política del partido. Un ejemplo sorprendente de esto son las cartas de los trabajadores de Ucrania al periódico bolchevique Pravda. Dando la bienvenida a Pravda, los campesinos de Chernyigev en su carta publicada el 6 de mayo en Pravda escribieron. Desde el desierto lejano, donde vuela tu grito audaz, el grito de la lucha contra la Rusia terrateniente y capitalista. Te saludamos como un verdadero defensor de los intereses de la clase obrera y del campesinado multimillonario. Viva la verdad. Viva las consignas de Pravda, paz y hermandad de los pueblos. El partido bolchevique y sus líderes Lenin y Stalin defendieron los derechos nacionales de todos los pueblos oprimidos, incluido el ucraniano. Hablando en el primer congreso de los soviets de toda Rusia contra la conciliación de los mencheviques y los socialrevolucionarios, que apoyaban la política de gran poder del gobierno provisional. Y protestando contra la prohibición del segundo congreso militar ucraniano por Kepensky, V y Lenin declaró. Decimos que queremos liberar a todos los pueblos y empezar por el nuestro. Ustedes y su gobierno, señaló Lenin a los conciliadores. Sus nuevos ministros continúan de hecho con Finlandia y Ucrania la política de anexiones. Encuentre fallas en el congreso ucraniano, prohíba sus reuniones a través de sus ministros. ¿No es esto una anexión? Esta es una política que representa una violación de los derechos del pueblo, que sufría el tormento de los reyes porque sus hijos quieren hablar su lengua materna. Esto significa tener miedo de las repúblicas individuales. Desde el punto de vista de los trabajadores y campesinos, esto no es terrible. Que Rusia sea una unión de repúblicas libres. Los bolcheviques de Ucrania, guiados por las directrices de Lenin y Stalin, se opusieron a la política de gran poder del gobierno. Pero al mismo tiempo, los bolcheviques de Ucrania explicaron a los trabajadores que sólo en una lucha resuelta e irreconciliable también contra los nacionalistas burgueses ucranianos y con la acción unida de los proletarios de todas las nacionalidades se puede asegurar la libertad social y nacional. El 9 de junio de 1917, en una reunión conjunta de los soviets de diputados obreros y soldados de Kiev, los bolcheviques propusieron una resolución que decía Convencidos de que la emancipación nacional está indisolublemente unida a la emancipación de clase. Hacemos un llamamiento a los proletarios y semiproletarios de Ucrania a negarse a cooperar con su burguesía nacional. A una organización de clase única y a una lucha conjunta por el poder y por el derrocamiento del apoyo a la opresión nacional y de clase, el yugo del capital. Una semana después, en una reunión conjunta de los comités ejecutivos de los soviets de diputados obreros y soldados de Kiev, los bolcheviques denunciaron la naturaleza kulak burguesa de la rada central y su política chauvinista. Fin de la dualidad El curso del partido bolchevique es la preparación de un levantamiento armado. Vi congreso del partido La Noticia de la ofensiva de junio en el frente y de su fracaso conmocionó al pueblo trabajador de la capital y le provocó la indignación general. El 3 de julio comenzaron manifestaciones espontáneas de obreros y soldados en Petrogrado contra la política antipopular del gobierno provisional. Acciones separadas de trabajadores y soldados de la región de Vyborg se fusionaron en una grandiosa manifestación armada por la transferencia del poder a los soviets. El partido bolchevique estaba en contra de la acción armada, considerando la prematura. Pero cuando las masas tomaron las calles, el partido decidió participar en la manifestación para darle un carácter pacífico y organizado. Los bolcheviques lograron hacer esto. Sin embargo, a pesar del carácter pacífico de la manifestación, los cadetes y cosacos, por orden del gobierno provisional, dispararon contra los manifestantes. Habiendo reprimido la manifestación por la fuerza de las armas, la burguesía, de pleno acuerdo con los mencheviques y socialrevolucionarios, inició una campaña contra el partido bolchevique. Pravda y varios otros periódicos bolcheviques fueron cerrados y la redacción fue destruida. Después de los acontecimientos de julio en Petrogrado, la burguesía pasó a una abierta ofensiva general contra las masas revolucionarias de obreros, campesinos y soldados y su líder. El partido bolchevique Brutales represiones cayeron sobre el partido bolchevique. El gobierno provisional ordenó el arresto de Lenin. El partido se vio obligado a pasar a la clandestinidad. La dualidad de poderes en el país, con la ayuda de los mencheviques y socialrevolucionarios, terminó a favor de la burguesía. Los soviets socialistas revolucionarios mencheviques, habiendo perdido la confianza de las masas, se convirtieron en un apéndice impotente del gobierno provisional. Al enterarse de los acontecimientos de Petrogrado, la Rada Central se apresuró a enviar un telegrama al gobierno provisional condenando al partido bolchevique y asegurándole su apoyo. En pleno acuerdo con la Rada Central y la mayoría menchevique socialista revolucionaria del soviet de diputados obreros de Kiev. La contrarrevolución también inició una ofensiva contra los bolcheviques en Kiev. El 5 de julio, los cadetes y los cosacos destrozaron los locales del Comité de los Bolcheviques de Kiev y arrestaron a los miembros del comité que se encontraban allí. Unos días después, los cadetes y oficiales destrozaron el kiosco del periódico Bolchevique, la voz del socialdemócrata. La literatura bolchevique capturada fue quemada. Las autoridades de Harkov no se atrevieron a utilizar abiertamente la represión contra los bolcheviques, intentaron hacer imposible la publicación del periódico proletario. Se pidió a los dueños de las imprentas que no imprimieran proletario. El comité bolchevique denunció esta maniobra de los reaccionarios y llamó a los trabajadores a recaudar fondos para la compra de su propia imprenta. Los trabajadores respondieron por unanimidad al llamado. Se recaudó la cantidad de dinero necesaria y se compró la imprenta. El proletario bolchevique salió normalmente. En Vínice, los miembros del comité bolchevique fueron arrestados por cargos falsos de ese espionaje alemán. Las autoridades locales confiscaron un folleto bolchevique que denunciaba las maniobras de la contrarrevolución. En toda Ucrania, los mencheviques y socialrevolucionarios rusos y ucranianos organizaron una persecución sistemática de los bolcheviques, utilizándolos. Calumnias maliciosas, mentiras bajas y engaños. Los campesinos estaban perdiendo la fe en las promesas socialistas revolucionarias de resolver el problema de la tierra. En el verano en Ucrania, la lucha entre campesinos y terratenientes se intensificó aún más. Donde los terratenientes recogían grano, los campesinos no les permitían preparar la tierra para la siembra de invierno y se apoderaban de ella. Por ejemplo, en el pueblo de Stavische, en el distrito de Kiev, el soviet Bolos decidió pedir prestadas 600 desiatinas a los terratenientes de GES para cultivos de invierno. Y libro Gagarina, 6.50 DIC. En el pueblo de los prusianos, comenzó la destrucción de la propiedad del conde Branitsky. También hubo protestas contra los terratenientes en otras áreas. Los terratenientes exigieron al gobierno provisional una represión urgente del movimiento campesino. Habiendo tomado todo el poder en sus propias manos, la burguesía y los terratenientes buscaron aplastar también al creciente movimiento campesino. El comandante del Frente Sudoeste, el general Karnyirev, se pronunció en defensa de los intereses de los terratenientes. El 8 de junio de 1917, publicó en Área de su frente, un decreto obligatorio que prohíbe a los campesinos apoderarse de la tierra y los cultivos de los terratenientes. Obligando a los terratenientes a pagar en especie por la cosecha, etc. Karnyirev amenazó con un castigo severo por violar este decreto. El ministro del Interior, el menchevique Tzereteli, envió un telegrama en el que proponía medidas decisivas para reprimir el movimiento campesino. Para pacificar a los campesinos, se enviaron unidades de caballería a las aldeas. El Comité de Tierras de Baltave, que violó la orden de Karnyirev, fue juzgado. Eventos similares tuvieron lugar en otras provincias de Ucrania. Debido a que todo el poder pasó a manos de la burguesía contrarrevolucionaria, y los soviets socialistas revolucionarios mencheviques se convirtieron en un apéndice del gobierno provisional. Y el desarrollo pacífico de la revolución se hizo imposible, el partido bolchevique, al principio sugerencia de Lenin, eliminó temporalmente el lema, todo el poder a los soviets. Mientras estaba en la clandestinidad, el partido bolchevique cambió su táctica y comenzó a preparar un levantamiento armado para derrocar el poder de la burguesía. El VI Congreso del Partido Bolchevique, que se reunió ilegalmente en Petrogrado el 26 de julio y funcionó hasta el 3 de agosto de 1917, desempeñó un papel decisivo en la preparación de un levantamiento armado de los bolcheviques. El Congreso del Partido demostró la mayor fuerza e influencia de los bolcheviques sobre las masas En la Conferencia de Abril, estuvieron representados 80.000 miembros del partido. Las organizaciones bolcheviques de Ucrania también crecieron enormemente. En la Conferencia de Abril, los delegados de las organizaciones bolcheviques de Ucrania representaron a unos 8.000 miembros del partido, y en el VI Congreso del partido, más de 30.000. El partido creció a pesar de la persecución y la persecución. Los informes de los delegados de Ucrania, los camaradas Varashilev, Artyom y otros estaban llenos de hechos que atestiguan el crecimiento del prestigio y la influencia del partido en el masas. Uno El Congreso dedicó su atención principal al informe político del Comité Central y la Cuestión de la situación política en el país Tres Sobre ambas cuestiones habló el orador camarada Stalin, basado en las instrucciones de Lenin. El camarada Stalin L. en el Congreso la necesidad de nuevas tácticas de partido. Debido al hecho de que los soviets se volvieron impotentes y en esas condiciones sólo podían ayudar a la burguesía a reprimir la revolución, la consigna, todo el poder a los soviets, para ese momento no pudo justificarse y tuvo que ser eliminada temporalmente. Esto no significaba abandonar la lucha por el poder soviético. No se trataba de los soviets en general como órganos de la lucha revolucionaria, sino sólo de estos soviets conciliadores encabezados por los mencheviques y los socialrevolucionarios. El periodo pacífico de la revolución, dijo el camarada. Stalin Terminó Ha comenzado un periodo de peleas y explosiones. Al esbozar las tareas que enfrenta el partido bolchevique, el camarada Stalin dijo La tarea principal es propagar la necesidad de derrocar al gobierno existente. Es necesario que los trabajadores, campesinos y soldados entiendan que sin el derrocamiento del gobierno actual no recibir ni libertad ni tierra. Se puso en el orden del día la cuestión de un levantamiento armado contra el gobierno. Provisional burgués Los capituladores Preobrasensky y Buharín, luego expuestos como enemigos del pueblo, repeliendo la influencia burguesa, se opusieron al curso hacia una revolución socialista. Argumentaron que sin una revolución proletaria en Occidente, la revolución socialista en Rusia no podría ganar. Exponiendo a los capituladores y señalando las perspectivas de desarrollo de la revolución, el camarada Stalin dijo No se descarta la posibilidad de que sea Rusia el país que abra el camino al socialismo. Hay que desechar la idea obsoleta que sólo Europa puede mostrarnos el camino. 4-5 Mientras preparaba al partido para un levantamiento armado, el VI Congreso elaboró la plataforma económica del partido, que aseguraría la salida del país de la crisis. Las principales disposiciones de la plataforma económica fueron La confiscación de las tierras de los terratenientes y la nacionalización de todas las tierras, la nacionalización de los bancos y la industria a gran escala. El control de los trabajadores sobre la producción y la distribución. En sus resoluciones, el VI Congreso del partido enfatizó la directriz leninista sobre la alianza de la clase obrera y el campesinado más pobre como condición para el triunfo de la revolución socialista. El Congreso adoptó un manifiesto a los trabajadores, soldados y campesinos, llamándolos a preparar fuerzas para nuevas batallas decisivas con la burguesía y los terratenientes por el triunfo de la revolución socialista. Las decisiones del VI Congreso del partido fueron de gran importancia en la preparación del proletariado y del campesinado más pobre para un levantamiento armado. El VI Congreso apuntó el partido, y la insurrección armada, a la revolución socialista, 6. La evaluación del partido bolchevique sobre la situación política en el país fue totalmente confirmada. Los cadets regresaron al gobierno y la burguesía se preparó para aplastar a los soviets exhaustos e instaurar una dictadura abierta. La pena de muerte se introdujo en el frente. Karnyilev, nombrado comandante en jefe supremo, exigió el uso de la pena de muerte también en la retaguardia. La intensificación de la ofensiva de la burguesía contrarrevolucionaria también se reflejó en la actitud hacia Ucrania. El gobierno provisional, sin el consentimiento del pueblo ucraniano, expulsó tres provincias de Ucrania, Kharkov, Yekaterinoslav y Kersen. No queriendo romper con el gobierno provisional, la rada central continuó cooperando con él. Los bolcheviques de Ucrania denunciaron la política imperialista de gran potencia del gobierno provisional y la política de conciliación de la rada central con el Kiev. Oponiéndose al gobierno provisional y denunciando a los nacionalistas burgueses ucranianos, en su declaración del 9 de agosto, declaró sobre estas acciones del gobierno provisional. El destino de Ucrania debe ser determinado por su población. Cualquier usurpación de este derecho es una manifestación del imperialismo contra el cual la socialdemocracia revolucionaria, es decir, los bolcheviques, ed, luchará resueltamente. Y además, no en alianza con la burguesía, sino en alianza con los trabajadores y los campesinos más pobres de toda Rusia, del mundo entero. Los trabajadores y los campesinos más pobres de Ucrania podrán realizar sus aspiraciones. La burguesía contra revolucionaria reunió sus fuerzas para instaurar una dictadura militar. Con este fin, el 12 de agosto de 1917 se convocó en Moscú la llamada Conferencia de Estado. A la reunión asistieron representantes de los terratenientes, la burguesía, los generales y oficiales. Los mencheviques y los socialrevolucionarios que representaban a los soviets también participaron en él. El partido bolchevique expuso la naturaleza contrarrevolucionaria de la Conferencia de Estado. En el artículo, Contra la Conferencia de Moscú, publicado en el periódico, Obrero y Soldado, del 8 de agosto, el camarada Stalin mostró que la Conferencia de Moscú era un órgano de una conspiración contrarrevolucionaria contra los trabajadores y los llamó a arrancar la máscara de la representación popular de la Conferencia, para desenmascarar a los mencheviques socialrevolucionarios que encubrían la reunión de Estado con la bandera de «salvar la revolución», organizando mítines masivos de protesta contra la reunión contrarrevolucionaria. A la llamada del partido bolchevique, a pesar de la prohibición del Consejo SR Menchevique, el 12 de agosto, más de 400.000 personas se declararon en huelga en Moscú. Los trabajadores de Moscú fueron apoyados enérgicamente por los trabajadores de Ucrania. En Kiev, el 12 de agosto, por convocatoria del Comité Bolchevique, todas las empresas grandes y más de 50 pequeñas se declararon en huelga. En Kharkov, en una reunión de 4.500 trabajadores de la planta OVEK, se adoptó una resolución de protesta contra la Conferencia Estatal. ¿Qué recibió? El Comité de Fábrica para enviar un telegrama al soviete diputados obreros y soldados de Moscú exigiendo la disolución inmediata de esta reunión contrarrevolucionaria. La clase obrera, dirigida por Lenin y Stalin, frustró los planes de un golpe contrarrevolucionario durante la Conferencia de Estado. Pero la contrainvolución no abandonó la idea de dar un golpe de Estado e instaurar una dictadura militar. El centro de la conspiración contrarrevolucionaria se trasladó al cuartel general del comandante en jefe supremo, y el general Karnyilev, que actuó abiertamente con el conocimiento de Kerensky. Se convirtió en su líder. En la lucha contra la revolución y por el establecimiento de una dictadura militar en el país. Karnyilev no se limitó a entregar Riga a los alemanes y abrir el camino a las tropas alemanas hacia el revolucionario Petrogrado. El 25 de agosto, Karnyilev levantó una rebelión contrarrevolucionaria, enviando tropas contra Petrogrado. Kerensky, asustado por la indignación de las masas revolucionarias, se desvinculó de Karnyilev. Karnyilev fue apoyado por los imperialistas de la Entente, que luchaban por el desmembramiento y la completa esclavización de nuestro país. Los representantes de la Entente prometieron a Karnyilev un préstamo de 5 mil millones de dólares si se establecía un poder sólido en Rusia. Con el conocimiento del embajador inglés Buchanan, los vehículos blindados ingleses apoyaron a las tropas de Karnyilev que avanzaban hacia Petrogrado. El comité central del partido bolchevique llamó a los trabajadores y soldados a luchar contra la contrarrevolución. Los bolcheviques lideraron la lucha contra el cornilobismo. Mientras organizaban a las masas para luchar contra la conspiración contrarrevolucionaria, los bolcheviques al mismo tiempo desenmascararon al gobierno provisional ya los conciliadores socialistas revolucionarios mencheviques, quienes con su política prepararon el camino para la conspiración de Karnyilev. Bajo la dirección de las organizaciones bolcheviques, los trabajadores de Ucrania se levantaron para luchar contra el cornilobismo. Los soviets de diputados obreros establecieron comités revolucionarios a nivel local que supuestamente debían dirigir la lucha contra la posible acción de los contrarrevolucionarios locales. La indignación de las masas de trabajadores por las acciones de la contrarrevolución fue tan fuerte que incluso los soviets comprometidos, bajo la presión de las masas. Se vieron obligados a adoptar resoluciones bolcheviques exigiendo una lucha decisiva contra el movimiento de Karnyilev. En Kiev, el 29 de agosto, bajo la presidencia del arsenal obrero del bolchevique Ivanov, se celebró una reunión de los soviets de diputados obreros y soldados y representantes de los sindicatos. Se adoptó por unanimidad la resolución propuesta por los bolcheviques, exigiendo una lucha decisiva contra la contrarrevolución y el armamento inmediato de los trabajadores. El soviet de Odessa, que el 25 de agosto adoptó la resolución menchevique, prohibiendo todas las manifestaciones. Se pronunció el 30 de agosto a favor de armar a la Guardia Roja y apoyar a la Guardia Roja, a expensas de los empresarios. Durante los días de la rebelión de Karnyilev, la defensa de la ciudad pasó a manos de los Guardias Rojos. El soviet de diputados obreros de Kiev, a petición de los bolcheviques, estableció un servicio de 24 horas en el Comité Ejecutivo del Soviet. Adoptó una resolución sobre el arresto del jefe del Estado Mayor del Distrito Militar de Kiev, el general Obolesev, como un contrarrevolucionario evidente. El conocido centurión negro V. Sulhín fue arrestado y su periódico reaccionario Kievlianin fue cerrado. El consejo adoptó una resolución sobre el desarme de las unidades polacas que se habían unido a Karnyilev, y sobre la transferencia de sus armas a los trabajadores. Se hicieron búsquedas de muchos contrarrevolucionarios locales y sus armas fueron confiscadas. El soviet de Lugansk actuó aún con más energía, creando bajo la presidencia del camarada Varashilev el revolucionario el comité. Por orden del comité fueron arrestados los oficiales contrarrevolucionarios de la guarnición local, los exaltos funcionarios del gobierno zarista y los líderes de la burguesía. El comité revolucionario envió comisarios a todas las instituciones gubernamentales, correos y telégrafos, quienes recibieron instrucciones de monitorear el curso normal del trabajo y evitar el sabotaje. Para proteger al camarada Lugansk, Varashilev creó una comisión especial presidida por aparcomenco. Se enviaron exploradores y agitadores a las aldeas cosacas vecinas. Los trabajadores de Lugansk se preparaban para defenderse de posibles ataques contrarrevolucionarios. En sus memorias de ese periodo camarada. Varashilev dice, desde entonces he visto muchos tipos, pero debo decir con toda conciencia que vi poco servicio a la revolución tan concienzudo, abnegado y desinteresado en los puestos de combate, como lo llevaron a cabo los proletarios de Lugansk. Bajo la lluvia, en el barro impenetrable y el frío, la terrible oscuridad de la noche, los guardias rojos caminaron en grupos después de un día de trabajo en la fábrica más allá del lugar sagrado. En la estepa, y hasta la mañana, con guardias fieles, custodiados. Todo tipo de accesos a la ciudad. Y así no un día, no dos, sino meses enteros. En Kharkov, el comité bolchevique llamó a las masas a luchar contra la contrarrevolución. Se creó un comité revolucionario, ante el cual los bolcheviques establecieron una serie de tareas urgentes, en particular, exigieron armar a los trabajadores. Desarmar las unidades contrarrevolucionarias y arrestar a los contrarrevolucionarios, cerrar los periódicos contrarrevolucionarios y requisar sus imprentas. Los trabajadores de Kharkov apoyaron enérgicamente las demandas de los bolcheviques. Los trabajadores de Rusia y Ucrania, dirigidos por el partido bolchevique, derrotaron a la región de Karnyilev en una lucha conjunta. La gestación de una crisis revolucionaria en Ucrania. Bolchevisación soviete. La lucha contra Karnyilev y su derrota mostraron a las masas con sus propios ojos lo pernicioso de la política de compromiso de los mencheviques y socialrevolucionarios. Las masas estaban convencidas de que la única fuerza capaz de aplastar a la contrarrevolución era el partido bolchevique. Después de la derrota de la región de Karnyilev, comenzó la rápida bolchevisación de los soviets. El 31 de agosto, el soviete Petrogrado adoptó una resolución bolchevique, y el 5 de septiembre, el soviete Moscú adoptó una resolución bolchevique. La influencia de los bolcheviques en los soviets de Ucrania crecía rápidamente. Durante las elecciones al soviete Kharkov, que tuvieron lugar en agosto, los bolcheviques recibieron cuatro veces más escaños que antes de las elecciones. El soviete Odessa adoptó una resolución bolchevique a principios de septiembre. Los bolcheviques de Kiev también lograron un gran éxito en las elecciones al soviete. El 8 de septiembre, el soviete Kiev adoptó una resolución basada en la resolución bolchevique adoptada por el soviete Petrogrado el 31 de agosto. Decía que el poder del estado en el país debía pasar a manos del proletariado y del campesinado más pobre. El nuevo poder obrero y campesino debe abolir inmediatamente la propiedad privada de las tierras de los terratenientes y de los monasterios. Introducir el control obrero sobre la producción y la distribución. Nacionalizar ramas importantes de la industria y ofrecer de inmediato la paz democrática a todos los pueblos de los países beligerantes. Los mencheviques y socialrevolucionarios anunciaron su retiro del Comité Ejecutivo del soviete, con la esperanza de intimidar a los diputados del soviete y mantener el Comité Ejecutivo en sus manos. Pero el Consejo decidió reelegir al Comité Ejecutivo. Desde Lugansk en septiembre se informó al Comité Central del Partido Bolchevique que los órganos de gobierno de la ciudad estaban en manos de los bolcheviques. El representante del gobierno provisional era sólo una autoridad nominal. Habiendo sufrido la derrota en una lucha abierta, la burguesía tomó el camino de estrangular la revolución con la mano huesuda del hambre, como exigía Raya Buczynski. El líder de los fabricantes de Moscú. Los fabricantes y creadores utilizan ampliamente el sabotaje económico, los cierres patronales. El cierre de empresas bajo el pretexto de la falta de materias primas y las demandas excesivas de los trabajadores se convirtieron en un lugar común. Bajo este pretexto, varios miles de trabajadores fueron arrojados a las de Yekaterinoslav en octubre. En el Donbass, en la industria del carbón, los capitalistas anunciaron un cierre patronal, como resultado del cual se cerraron unas 200 minas sólo en septiembre. Muchos miles de mineros se vieron privados de sus medios de subsistencia. Más de 15.000 personas se registraron desempleadas en Kiev en octubre. Como resultado de la ruina económica creada artificialmente por los capitalistas y la prolongada guerra, los precios de los alimentos subieron muy rápidamente. La situación de los trabajadores, especialmente de los desempleados, era insoportable, mediante. El sabotaje económico y la política de cierres patronales siguió destruyendo la economía nacional y llevando al país al desastre. En el Donbass, donde predominaban los capitalistas extranjeros, las relaciones entre empresarios y trabajadores se intensificaron con especial fuerza. Aquí se utilizaron ampliamente los métodos de influencia revolucionaria sobre los saboteadores. Aquí está uno de los mensajes de esa época del Donbass, en la mina BR. Yacovenco durante el incendio. La multitud arrestó al gerente de la mina. Se realizó una búsqueda en la mina de Pervosvatsobocogotva y arrestaron al gerente de la mina. Los industriales presas del pánico huyeron del Donbass. Los trabajadores tomaron el control de la producción en sus propias manos. En la mina, Uslovi, cerca de la estación. Administración Nikitovna. Supuestamente por falta de fondos anunció el cierre de la mina. El soviet de diputados obreros no estuvo de acuerdo con la administración y el trabajo en la mina continuó. El presidente del consejo fue a Kharkov, al comité para la distribución de subsidios, y se aseguró de que se asignaran 620 mil rublos para continuar el trabajo de la mina. Pero la administración rechazó los subsidios e insistió en despedir a los trabajadores. A pesar de esto, los trabajadores continuaron trabajando. La clase obrera, bajo la dirección del partido bolchevique, intensificó su lucha contra los cornilobistas en la industria. Hubo importantes huelgas en agosto y septiembre relacionadas con la lucha de la clase obrera contra el sabotaje económico y los cierres patronales. Los trabajadores metalúrgicos y mineros abrieron el camino en esta lucha. La clase obrera luchó para salvar al país de la catástrofe y abogó por la introducción del control obrero sobre la producción. Cuando la administración de las fábricas de Kharkov-UVEK, Herliak y PULST, KHPZ, negándose a cumplir con las demandas justas de los trabajadores, trató de cerrar las fábricas. El 18 de septiembre la Guardia Roja arrestó a la administración de estas empresas. La lucha de la clase obrera contra el levantamiento de Karnyilev tuvo una enorme influencia en la expansión e intensificación de la lucha de los campesinos contra los terratenientes. El campesinado se dio cuenta de que si los terratenientes y los generales ganaban a los bolcheviques ya los soviets de diputados obreros. No obtendrían tierras las masas de pobres rurales se unieron en torno al partido bolchevique y, atrayendo a los campesinos medios, tomaron el camino de destruir las propiedades de los terratenientes. La lucha del campesinado se convirtió en un levantamiento y así planteó agudamente la cuestión de la toma del poder estatal por el proletariado. A fines de septiembre, comenzaron los levantamientos campesinos en las provincias de Pedolsky y Bolin, que luego se extendieron a una parte importante de la provincia de Kiev. Terratenientes a Estados Unidos en la Unión de Terratenientes de Humán escribieron el 28 de septiembre al comandante en jefe y al consejo de ministros. Hace imposible la vida del pueblo, uno provoca la huida de los propietarios a las ciudades para reprimir el movimiento campesino. Solo en la provincia de Kiev se asignaron cinco regimientos de caballería para luchar contra el movimiento campesino. La Rada Central apoyó plenamente las medidas punitivas del gobierno provisional. Pero ninguna fuerza pudo detener al campesinado. El país avanzaba rápidamente hacia una revolución socialista. La lucha de los trabajadores y campesinos de Ucrania fortaleció el movimiento revolucionario entre los soldados de los frentes sudoeste y rumano. Propagadas por los bolcheviques, los soldados de las guarniciones locales, llegando al frente, difundieron las ideas bolcheviques aprendidas. Contribuyeron a la bolchevisación de los soldados del ejército en el campo. Contrariamente a las aspiraciones de los nacionalistas burgueses ucranianos, así como del socialista revolucionario Menchevique Rumcherot, comité ejecutivo de los soviets del frente rumano. La flota del Mar Negro y la región de Odessa, que actuaron con especial celo en el suroeste y Rumanía. Frentes, las masas de soldados apoyaron la consigna bolchevique, todo el poder a los soviets. Un levantamiento revolucionario crecía en el país, y las grandes masas de trabajadores y campesinos estaban listas para una batalla decisiva contra las fuerzas de la reacción. Los soviets se hicieron bolcheviques y se transformaron en órganos de acción revolucionaria. El equilibrio de fuerzas de clase cambió a favor de la revolución. Con esto en mente, el partido bolchevique volvió a poner en la agenda la consigna. Todo el poder a los soviets. Esta fue la consigna de un levantamiento de los soviets contra el gobierno provisional con el objetivo de transferir todo el poder en el país a los soviets dirigidos por los bolcheviques. La burguesía, los terratenientes y su gobierno provisional se preparaban febrilmente para una batalla decisiva con la inminente revolución socialista. La disolución de todos los comités revolucionarios que habían surgido para combatir la revuelta de Karnyilev y el desarme de todos los destacamentos revolucionarios. Comenzó el desarme y la retirada de las tropas revolucionarias de Petrogrado. La contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana también estaba preparando sus fuerzas para la lucha contra la revolución socialista. La rada central comenzó a fortalecer enérgicamente las filas de los cosacos villanos, que formó principalmente de los hijos de los terratenientes y burgueses, de los kulaks y la intelectualidad burguesa de mentalidad nacionalista. A principios de octubre de 1917, se convocó en CHYHYRY en el Congreso de Ucrania de los Cosacos de la Villa, que en ese momento incluía a unas 60.000 personas. Se creó un consejo general para dirigir a los cosacos salvajes, y se aprobó como presidente a un gran terrateniente ucraniano, el general P. Skoropatsky. La clase obrera y el campesinado intensificaron aún más su lucha contra la burguesía y los terratenientes. Ucrania, como toda Rusia, avanzaba hacia una revolución proletaria bajo consignas bolcheviques. Victoria de la Revolución Socialista de octubre en Rusia. 2. Congreso de los Soviets. La transición de varios grandes soviets al lado de los bolcheviques, así como la rápida bolchevización de los soviets provinciales. Testimoniaron el aislamiento de los mencheviques y socialrevolucionarios de las masas, la gestación de un crisis revolucionaria. Teniendo esto en cuenta, a mediados de septiembre Lenin planteó la cuestión de que el partido bolchevique tomara en sus propias manos el poder estatal en el país. Poner en la agenda la preparación de un levantamiento armado. Lenin y Stalin prepararon sistemática e incansablemente a los trabajadores para ello. Los líderes y organizadores de la Revolución Socialista desarrollaron un plan específico para el levantamiento, indicando dónde y cómo usar la Guardia Roja, partes del ejército y la marina. En todo el país se llevaron a cabo intensos preparativos para un levantamiento armado. Los delegados del sexto congreso del partido bolchevique fueron enviados a los centros obreros, al frente, al campo. Allí, junto con las organizaciones locales del partido, los delegados al congreso del partido iniciaron una gran cantidad de trabajo sobre la preparación práctica del levantamiento. Treinta y tres delegados del sexto congreso del partido partieron sólo para Ucrania, para Donbass, Kharkiv, Odessa y otras ciudades. Bajo la dirección de Lenin, quien regresó a Petrogrado y se encontraba en una posición ilegal en una reunión del Comité Central del partido el 10-23 y el 16-29 de octubre de 1917. Se tomaron decisiones históricas sobre un levantamiento armado. La resolución del Comité Central del 10 de octubre, 23, escrita por Lenin, dio la directiva, reconociendo que un levantamiento armado es inevitable y está completamente maduro. El Comité Central invita a todas las organizaciones, el partido a guiarse por esto y desde este punto de vista discutir y resolver todas las cuestiones prácticas. En una reunión del Comité Central el 16-29 de octubre, se creó el centro del partido para dirigir el levantamiento, encabezado por el camarada Stalin. Inspirada por los mayores genios de la humanidad, Lenin y Stalin, dirigida por el partido bolchevique, probada y curtida en el fuego de las batallas revolucionarias, la clase obrera de Petrogrado. Apoyada por soldados y marineros, derrocó al gobierno provisional el 25 de octubre, 7 de noviembre. 1917. El segundo congreso de los soviets de toda Rusia, que se inauguró en Petrogrado la noche del 25 de octubre, a las 5 de la mañana del 26 de octubre, adoptó la decisión histórica de transferir todo el poder a los soviets. En la tarde del mismo día, el congreso adoptó los decretos sobre la paz y la tierra, que los obreros, campesinos y soldados habían esperado con tanta impaciencia. El decreto sobre la paz proponía a todos, los países en guerra, concluir inmediatamente una tregua y firmar una paz justa y democrática. El decreto sobre la tierra abolió la propiedad privada de la tierra. El segundo congreso de los soviets de toda Rusia formó el primer gobierno soviético, el Consejo de los Comisarios del Pueblo Vladimir Ilyich Lenin fue elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo el Comisariado del Pueblo para las Nacionalidades. Que desempeñó un papel importante en la unión de todos los pueblos en una sola familia fraternal, estuvo encabezado por Josef Vizarionovich Stalin. La victoria del Gran Octubre Socialista la revolución es de la mayor trascendencia en los destinos históricos de los pueblos de nuestro país. La Gran Revolución Socialista de Octubre abolió para siempre el dominio de los terratenientes y de la burguesía en nuestro país e instauró la dictadura del proletariado. Convertirse en cabeza de la administración el estado más grande, el proletariado de Rusia, bajo la dirección del partido de Lenin y Stalin. Destruyó la vieja máquina estatal burguesa hasta sus cimientos y se dispusó a construir una sociedad socialista. La Revolución Socialista de Octubre rompió las cadenas de la dependencia económica y espiritual de nuestro país del occidente burgués, del capital extranjero. En el que cayó el país por la nefasta política de la autocracia y luego del gobierno provisional. Habiendo aplastado el capitalismo en nuestro país, la Revolución de Octubre arrebató los medios de producción a la burguesía y convirtió las fábricas, las fábricas, la tierra, los ferrocarriles, los bancos en propiedad de todo el pueblo, en propiedad pública. La Gran Revolución Socialista de Octubre hizo posible el desarrollo libre e independiente de los pueblos de Rusia. El proletariado victorioso marcó el inicio de la liquidación del secular atraso de nuestro país. El sistema estatal soviético, nacido de la Revolución de Octubre, abrió oportunidades sin precedentes para el desarrollo de la industria socialista y la reorganización socialista de la agricultura. La clase obrera rusa, junto con la liquidación de la opresión social, liberó a los pueblos de Rusia, y entre ellos al pueblo ucraniano, de la cruel opresión nacional. Hizo posible la creación de un Estado soberano de trabajadores y campesinos en Ucrania. La Revolución de Octubre creó todas las condiciones para la unión de los pueblos previamente oprimidos en una sola familia fraternal poderosa. Uno de los documentos más importantes de la Revolución Socialista victoriosa, que desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de la amistad de los pueblos de nuestro país. Es la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, escrita por el camarada Stalin y publicada el 2 de noviembre. 1917 firmado por Lenin y Stalin. La declaración decía. El Consejo de Comisarios del Pueblo decidió basar sus actividades en la cuestión de las nacionalidades de Rusia con los siguientes principios. 1. Igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia. 2. El derecho de los pueblos de Rusia a la libre autodeterminación, hasta la secesión y la formación de un Estado independiente. 3. Cancelación de todos y cualesquiera privilegios y restricciones nacionales y nacional-religiosas. 4. Libre desarrollo de las minorías nacionales y grupos etnográficos que habitan el territorio de Rusia. La Gran Revolución Socialista de Octubre abrió una nueva era en la historia de la humanidad. Abrió para los pueblos de todo el mundo el camino hacia el comunismo, el camino hacia una vida libre y feliz. La Revolución de Octubre pudo derrotar al viejo sistema capitalista y terrateniente porque el partido bolchevique pudo asegurar, a través de sus actividades políticas y organizativas, una fuerte alianza entre la clase obrera y el campesinado pobre. La Revolución de Octubre pudo triunfar porque el gran partido bolchevique y sus brillantes líderes Lenin y Stalin se pusieron a la cabeza de la lucha de las masas obreras y campesinas. Guiado por la teoría militante y única verdadera del marxismo-leninismo, el partido bolchevique condujo a la clase obrera y al campesinado a una victoria histórica mundial. Sólo un partido como el partido bolchevique, lo suficientemente audaz para llevar al pueblo a un asalto decisivo, y lo suficientemente prudente para evitar todos y cada uno de los escollos en el camino hacia la meta, sólo un partido así podría combinar hábilmente en un común el flujo revolucionario. De varios movimientos revolucionarios como el Movimiento Democrático General por la Paz, el Movimiento Democrático Campesino por la toma de las tierras de los terratenientes, el Movimiento de Liberación Nacional de los Pueblos Oprimidos por la Igualdad Nacional, y el Movimiento Socialista del Proletariado por el derrocamiento de la burguesía. Para el establecimiento de la dictadura del proletariado. Sin duda, la combinación de estas diversas corrientes revolucionarias en una poderosa corriente revolucionaria selló el destino del capitalismo en Rusia.